Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Hace años, en el pensum de los colegios, se daba con intensidad la Cátedra de Historia de Colombia. Se hablaba entonces de nuestras épocas de la colonia española y de las luchas por la libertad. Se contaban las gestas realizadas por virreyes y presidentes. Se narraban las numerosas guerras civiles y los intentos por construir un país a base de libertad y de orden. También se lamentaba la violencia que con repetida insistencia nos ha golpeado y el anhelo de justicia y de paz que nos ha animado por mar de dos siglos. Las generaciones actuales descuidaron el conocimiento de la historia. ¿No será esa una falencia digna de lamentar, digna de remediar? Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.